Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino Y ahora me importa una mierda, y ahora me importa una mierda Y ahora me importa una mierda si he llegado me he rendido o si me he parado mil años pa' beber junto a los míos Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado Y ahora me importa una mierda 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 porque vivo a mi manera y la gente me critica porque no tengo bandera Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido Entre montañas de costo y grandes mares de cerveza Y ahora me importa una mierda 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 si vomito en mi chaqueta Junto a todos los exilias, todo en una borrachera Y ahora me importa una mierda que sentí la última pena El día que contra el suelo se me rompe una botella Y ahora me importa una mierda 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 Si me meto en la pelea Amante de la cerveza, amante de la quimera Y ahora me importa una mierda si el puto mundo revienta Porque después de la calma siempre viene la tormenta Y ahora me importa una mierda 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 Y ahora me importa una mierda